Aquí tenemos al probador de voltaje sin contacto CLAIN TOOLS NCB-T5A. Cuenta con categoría de sobretensión CAT4. Tiene la función de apuntador láser. Al igual cuenta con dos rangos de sensibilidad de voltaje que van de los 12 voltios a los 1000 voltios de corriente alterna y de los 70 voltios a los 1000 voltios de corriente alterna. Se encuentra alimentado por dos baterías AAA de 1.5 voltios. . . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En general tiene un funcionamiento muy simple. Cuenta con dos botones, este que dice NSB y el otro que es para activar el apuntador láser. Para encenderlo presionamos por unos segundos el botón que dice NSB y para apagarlo al igual presionamos por unos segundos este botón que dice NSB. Una vez encendido, si presionamos una vez este botón de abajo que dice NSB, vamos a cambiar la sensibilidad de 70 voltios a 1000 voltios en corriente alterna y si presionamos nuevamente, vamos a cambiar la sensibilidad para medir de 12 voltios a 1000 voltios en corriente alterna. La fase en México que debe estar conectada en el conector más pequeño en México tiene 120 voltios. Y el neutro que debe conectarse en el conector más grande en México tiene 10 voltios aproximadamente. Si ponemos nuestro detector en la sensibilidad de medir 12 voltios a 1000 voltios podemos detectar ese voltaje pequeño del neutro con una luz azul. Y los voltajes superiores a los 70 voltios lo detectaremos con una luz roja. Lo que hace este detector es medir el campo magnético que genera la corriente variable que es la corriente alterna. El neutro al tener una corriente eléctrica más pequeña genera un campo magnético más pequeño. Y la fase al tener una corriente mayor genera un campo magnético mayor. Y este campo magnético se detecta a mayor distancia. Y si cambiamos. Y si cambiamos ahora. Y si cambiamos ahora. Y si cambiamos ahora. a medir resistencia Gracias por ver el video. DEB' ÁndA ich will. 11. Obelijke Web Колes and adjust är� 그거 att benärande vão changer it. 12. Csan e peopleandet off Google Ga-A-S true ifall bultit. AUTODOC raadt difficileean för att제를 anväxord�e till äna kg. Använd mics Botryckel Nr. 19 prof. AUTODOC raadtillera upp vilket ändras, att de önskandeаться und hålla attャ tavся до fack-ulter fena. ¡Suscríbete!